Este es nuestro secreto para mantener nuestra nevera limpia y alorosa como casa de millonarios. Este truco lo aprendí con un amigo que repara neveras y que lo hace para revenderlas. Así que quédate con nosotros para que veas los increíbles resultados. Lo primero que haremos es sacar todo de la nevera. Lo primero que vamos a hacer es agregar 200 mililitros de agua en un envase. A esto le vamos a agregar 100 mililitros de vinagre blanco. 100 mililitros de vinagre blanco. Vamos a echarlo acá para tomar la medida. El vinagre blanco es perfecto para la limpieza del hogar, ya que por sus propiedades es antibacteriano y acaba con unas bacterias en donde quiera que usted lo pase. 100 mililitros. Finalmente vamos a agregar 4 cucharadas de jabón líquido lavaplatos. Usted puede utilizar la marca que usted prefiera. 4 cucharadas será suficiente. Procedemos a revolver para que todos los ingredientes se mezclen bien. Finalmente necesitaremos un atomizador o un envase con spray. Aquí vamos a agregar todo nuestro preparado, con el cual utilizaremos en la nevera, dentro, en la limpieza de la nevera. Agregamos todo el producto allí y ya verá como esto arranca cualquier sucio que esté en su nevera. Y lo mejor es que quedará con un rico aroma. Su nevera quedará limpia, libre de bacterias. Listo, vamos allá. Y ahora que ya tenemos la nevera completamente vacía, procedemos a limpiarla con nuestro secreto. Rociamos en todas las áreas en donde esté manchada la nevera, por todas partes, como pueden ver. Ese es el primer paso, rociar por toda la nevera. Con este truco arrancaremos cualquier tipo de mancha en la nevera y también la dejaremos libre de bacterias. Luego vamos a rociar en una esponja como esta del lado suave, del lado esponjoso. Y procedemos a limpiar. Con esto arrancaremos todo el sucio y dejaremos la nevera completamente limpia. Este es el primer paso de nuestro secreto. Dime en los comentarios desde donde me ves y tu nombre. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video. El saludo de hoy va especialmente para Giselle Ramírez en Halesington. Y luego de haberlo pasado por todas las áreas de la nevera, procedemos a utilizar un paño seco para quitar todo el exceso del producto que hemos aplicado. Luego con el paño seco retiramos todo el exceso del producto. Y para nuestra segunda receta vamos a utilizar 50 mililitros de alcohol. Lo agregamos en un envase. Y también utilizaremos una cucharada de vainilla. Quizás te pregunte si la vainilla traerá hormigas, pero no, porque la vainilla no es dulce. Simplemente su aroma es así de exquisito, pero no es dulce, no tiene azúcar. Así que lo puedes utilizar sin ningún problema. Echamos una cucharada de vainilla. Y luego revolvemos bien. Para este también necesitaremos otro envase con spray o atomizador. Lo vamos a agregar allí. Y ya verá que cuando usted utilice esto, neutralizará cualquier tipo de mal olor en su nevera. Y también lo dejará con un aroma súper agradable. Por cierto, dime en los comentarios si tienes alguna técnica para tu nevera. Si la limpias con algún tipo de producto. O cómo lo haces. Déjame saber allí en los comentarios. Vamos allá. Y ahora para nuestro segundo truco. Vamos a utilizar la mezcla de vainilla y alcohol. Lo aplicamos directamente en un paño. O también lo puedes rociar en las paredes de su nevera. Con esto usted va a neutralizar los males olores de su nevera. Y también la dejará con un aroma súper rico y agradable. Aplíquelo por todos lados. Y le encantará cómo olorará su nevera. También lo puede aplicar en la puerta de su nevera para una vez que usted lo abra sentirá ese agradable aroma. Este es el truco secreto que utiliza el amigo en la reparación de nevera. Y como truco extra, si quieres dejar tu nevera con un brillo espectacular, harás lo siguiente. Tomarás un trozo de papel toalla. Conseguirás aceite para bebé. Y agregarás algunas gotas allí. Luego lo vas a aplicar directamente en la puerta de tu nevera. Y esto la dejará brillante. Y también la dejará con un rico aroma. Con esto dejarás tu nevera brillante y como nueva. Ahora me gustaría que me digas en los comentarios cuál de los tres trucos fue tu preferido. Déjame saber allí. Y si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Estoy seguro que a ellos también le encantará saber estos trucos caseros para tu nevera. Hasta luego y que Dios les bendiga.